Esto es EDV Ua, ua, ua Con la mano arriba Ua, ua, ua El mundo a beber Soy amara y la negra Los chicos me caen atrás No sé si será mi pelo O mi forma de bailar Ritmo con velocidad Pa' ponerte a gozar Con mi cuerpo de guitarra Yo los voy en notar Pa' que agarre a tu pareja Y le empieces a atacar Las mujeres se voltean Y comienzan a mañar Ay, 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 ay Ay, 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 ay No me vaya a dar si te toco Pongo la mano suelta, baby Y quita bien suelta, parme Cómo me pones loco Pongo la mano suelta, baby Y quita bien suelta, parme Cómo me pones loco Cómo me pones loco Ay, 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 ay Menealo, muévelo, muévelo Mami, mucho gusto, soy el cro Adiós, mejor digo bye bye Yo no sé inglés, pero digo high Mucho gusto, soy el cro, el chico like Historia de la mujer y que el primero se cae Dale piquete, piquete pa' acá Esa morena me quiere robar Ella lo baila y lo menea Y to' el calave siempre la desea Dale piquete, piquete pa' acá Esa morena me quiere robar Ella lo baila y lo menea Y to' el calave siempre la desea A mí me gusta tu cuerpo y tu pelo Al ver tu nalgatoria me lo veo Me gusta tu perfume cuando te voy a ir Sabe que tu tabú ella me mata los pelos Esa tipa tabú ella intentó Tanto que se la vio y me lo dio No te voy a negar, esa vez no me gustó Pero no, cuando ella me lo mordió Oye, 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 oye Nenea lo mueve, lo mueve Me gusta, tú ta' buena mi amor O-ah, o-ah, o-ah Con la mano arriba O-ah, o-ah, o-ah El mundo a beber, que sea catería, y no está joder, del mundo a beber. Riqui lindo, ella está buena, pero ella es mala, me tiene loco por desprogramarla, linda su pelo, linda su cara, ay mamá, yo la como como una manzana, le enseño por la exposición y que son bacanas, he hecho lo que se da a Tony Montana, Pan de Nalgada, que el mundo a beber, doble T, y el club, yeah, Riqui lindo, vaina dura, vaina dura, esto es GTP, Checo Federal, el rey de los tronos, de tus sabias, requi lindo, amara. Yo, eh, live music, shorty, RD, uno azul y yo, edu, Miss Clotty, en Puerto Rico, Play Record, RD, la unión.